Un fuerte accidente de tránsito se presentó en la tarde de este lunes cuando una volqueta se quedó sin frenos y posteriormente colisionó contra otro vehículo, dejando como resultado una persona lesionada. Los hechos ocurrieron cuando el vehículo de carga pesada de placas BBH 853 se movilizaba por la circunvalar con carrera 38, el cual se quedó sin frenos cuando bajaba por esta vía, posteriormente se chocó contra un poste pasándose hacia el otro carril y metros más abajo colisionó contra un vehículo Nissan de placas VQ 026 y en el cual se movilizaba una mujer que quedó lesionada. Finalmente la volqueta se llevó gran parte del puente peatonal. El conductor de este vehículo salió ileso y nos relató los hechos. Se me fueron los frenos del carro, se reventó una manguera y como eso es aire, entonces ahí ya pierde uno el año, ya después que se le vaya, se reventa una manguera ya queda sin aire, entonces ahí ya no hay más y no ver a dónde es que lo sostiene porque ya no hay más nada más. Y gracias a Dios que pues maniobreando la saqué hasta allá al otro lado y pues ahí la señora fue la única que llevó el golpe nomás. La mujer que conducía el vehículo particular tuvo lesiones en su frente y en el miembro superior izquierdo. Posteriormente fue trasladada al Centro Médico Imbanaco donde se recupera. Algunos de los testigos aseguraron que hacía más de una hora que habían solicitado apoyo de la policía ya que varios dueños de lo ajeno empezaron a desvalijar y a robarse las partes de los vehículos.